Saludo cordial a todos. La Policía Nacional, con el objetivo de continuar garantizando y fortaleciendo la seguridad de la ciudadanía en esta dirección regional, también provincia de la Alta Gracia, informa que en flagrante delito fue apresado por agentes de la Subdirección de Investigación y la Policía Preventiva, el nombrado Víctor Livio Rijo, por el hecho de este ser sorprendido ocupándole una cartera mariconera, conteniendo en su interior nueve porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 20 gramos, un arma blanca tipo cuchillo aproximadamente de 6 pulgadas, una tijera y dinero en efectivo. En otro particular, en flagrante delito fue detenido por agentes de la Sección de Investigación en Verón, el nombrado Frank Félix Abreu, por el hecho de este momento que se desplazaba a bordo de una motocicleta de marca y modelo Suzuki AX100, la cual, al ser depurada, figuraba con denuncia de robo de fecha 12 de agosto del año 2029. En otro orden, mediante orden de arresto, fue apresado por miembros de esta Subdirección de Investigación, adscrito a la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona Homicidio, el nombrado Fermín Antonio Paniagua Guzmán, acusado presuntamente de homicidio. En otro orden, fue apresado por agentes de la Policía Preventiva, el nombrado Gabriel Suárez Allaniño, dominicano de 23 años de edad, acusado presuntamente de robo. En otro particular, con relación al caso de una nota de voz que andaba circulando en las redes sociales WhatsApp, fue apresado el nombrado Oscar Ciprián, dominicano de 35 años de edad. A este lo señalaban que había intentado quitarle la vida a varios menores de edad. Esta preocupación de inmediato se hizo de conocimiento tanto del director regional, coronel Ramón Di Cló Mateo, y el director de la Subdirección de Investigación, coronel Maximiliano Mejía Matos, los cuales diseñaron estratégicas y líneas para apresar a este, el cual, al ser detenido, tenía una orden de arresto y no pudo consumar lo dicho anteriormente. En otro orden, mediante operativo fue realizado una intervención en la zona rural en la sección Santana, específicamente en una casucha abandonada, en la cual fue ocupada mediante acta de inspección del lugar en una caja de cartón, la cual contenía en su interior tres envases plásticos, uno de ellos conteniendo en su interior 160 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 117 gramos, 115 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso aproximado de 87.5 gramos, y 244 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 264 gramos. Dinero en efectivo. En dicho lugar fue apresado el nombrado Ricardo Matos de la Cruz. En otro particular, en flagrante delito, fue apresado por miembros de la sección de investigación de CRIM, en Friusa, el nombrado Frank Reinaldo Payano Soriano, de 37 años de edad, presuntamente por el hecho de este haber penetrado a una residencia el 2 de agosto del año 2024. Al momento de su detención, se le ocupó una laptop, una bocina digital y una ventana de cristal con aluminio, la cual había sustraído en la citada fecha. En otro particular, en compañía del Ministerio Público, agentes de la Subdirección de Investigación y la Policía Preventiva, fue realizado un allanamiento en Verón, en contra de personas que se dedicaban a comprar, vender y guardar objetos robados y al porte ilegal de arma de fuego. En el mismo fueron apresados los nombrados Jefferson Smill, encarnación Morel, alia Berry, dominicano de 24 años de edad, y Stephanie Félix Ramírez, alia Fanny, dominicana de 20 años de edad, ocupándosele un revólver calibre .38, marca Tauro, con 12 cápsulas para la misma. Nueve porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 104.20 gramos. También una porción de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 12.8 gramos. Y 32 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso aproximado de 8.20 gramos. Dos balanzas y dinero en efectivo. En otro orden, en flagrante delito, fue apresado Jesús Manuel Baez, dominicano de 35 años de edad, y un menor de edad, de 17 años, por el hecho de éste haberle quitado la vida a Yuli Bautista Pies Rey, de 40 años de edad, quien falleció a consecuencia de presentar herida por proyectil de arma de fuego, shock hemorrágico. El oxiso se desplazaba a bordo de una motocicleta en compañía de otra persona, momentos después de cometer el hecho, emprendieron la huida, produciéndose allí una persecución. En la autopista La Romana, el Higüeral, estos, al ser registrados, se le ocupó el teléfono celular que llevaba el acompañante del hoyo oxiso. En cuanto a este caso, vamos a destacar que hay dos personas más involucradas. Está Matilá, Matilá Martín y Yeuri, los cuales se encuentran prófugos. Le vamos a solicitar que se entreguen por la vía más idónea que estos se entiendan. Andan fuertemente armados, por lo que para evitar derramamiento de sangre, al momento de su apresamiento, nosotros somos muy respetuosos de los derechos constitucionales, en este caso los derechos fundamentales de cada ciudadano. También sabemos la latente que hay de la presunción de inocencia. Por lo que reiteramos, estas personas andan fuertemente armados, por lo que reiteramos y les solicitamos que se entreguen por la vía más idónea que entiendan competente. Gracias por ver el video.